La Secretaría de Movilidad este año contará con 400 agentes de tránsito, 150 gestores pedagógicos y un grupo de supervisores en coordinación del secretario y del subsecretario. Vamos a estar muy atentos para que la gente tenga en cuenta que no deben llevar los vehículos a los diferentes eventos. En la página de la Secretaría y en nuestro Twitter, arroba STTmed, están montados los diferentes eventos, los mapas, los desvíos, para que la gente tenga clara cuáles son las rutas alternas que deben tomar. Es muy importante que no conduzcan en estado de embriaguez. Este año la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín ha hecho una alianza con el Fondo de Prevención Vial, con la Policía Nacional, con Bavaria, con el fin de que hayan unas asistencias a conductor elegido para que aquellas personas que de una u otra forma en las fiestas hayan ingerido algún tipo de licor y tengan su vehículo allí, llamen y sean asistidos por un conductor elegido que Bavaria les proporcionará para que puedan llegar seguros a sus destinos. Se van a dar 4.000 asistencias a conductor elegido en los diferentes eventos de ciudad que se tienen programados para estas fiestas de Feria Flores. ¿Cómo es el asunto de la subida Santa Elena? ¿Podrían hablarle también? Sí. En cuanto a la noche previa, que es el 9 de agosto en Santa Elena, llamamos noche previa porque es previa al desfile de silleteros, que es el 10 de agosto, vamos a tener solamente entre las 2 de la tarde y las del 9 de agosto y las 8 de la mañana del 10 de agosto se permitirá el ingreso de vehículos de servicio público. Las personas que vayan a ingresar tienen que tener una autorización firmada por la Secretaría que deben haberse registrado previamente en la corregiduría para que no tengan ninguna dificultad los habitantes del corregimiento y los diferentes sectores de este. Vamos a garantizar desde el puesto de mando unificado que no se haya una sobrepoblación de personas en el corregimiento y esperamos que la gente tenga claro que vamos a disfrutar de unas fiestas tranquilas en el corregimiento de Santa Elena en la noche previa y en el resto de la Feria de Flores.